¿Qué es la historia de Fátima? No empezamos nada, es decir, no estamos descubriendo nada, sino que estamos tratando de reformular problemas que hace tiempo que son bastante centrales en historiografía. Es decir, los que como Juan Pan y yo nos pusimos a trabajar carlismo hace tres décadas y eso, pues tuvimos suerte. No creo que fuera táctico, pero tuvimos suerte de que nos situaron nuestros directores en un territorio que ha sido historiográficamente muy fructífero, sobre todo porque era un poco el contrapunto, la prueba del 9 de la revolución. Es decir, nos ponían un poco a estudiar lo que no funcionaba del todo en el tema de la revolución. Entonces, siempre fue un buen mirador. Éramos un poco extraños los contrarrevolucionarios porque en realidad no estábamos donde debíamos estar, que era donde estaba todo el mundo, que era el mundo del estudio de la revolución. Aquellos que trazaban los grandes discursos explicativos de la contemporaneidad. Nosotros éramos gentes extrañas que nos ocupábamos de cosas que eran, digamos, laterales a ese discurso. Pero teníamos una ventaja y es que teníamos perspectiva. Pudimos ver lo que otros hacían con una cierta necesidad casi siempre de contrastar, de ver si lo que ellos decían encajaba con nuestros problemas. Y no siempre encajaba, lo cual nos dio siempre la posibilidad de seguir mirándolo. Yo creo que en el mundo de la contrarrevolución ha habido siempre menos ortodoxias que en el mundo de la revolución. Y eso nos ha permitido disfrutar una cierta libertad creativa y que es la que nos ha traído hasta aquí, el seguir pensando de una manera bastante abierta, teniendo la posibilidad de formular cuestiones. En segundo lugar, yo señalaría la idea de que el coloquio es como el de hoy, con la presentación que ha hecho Juan Luis esta mañana. Y ya lo que hemos ido haciendo a partir de aquí, yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que la contrarrevolución se ha reinsertado en las explicaciones. Es decir, hubo tal vez unos momentos en los que con saber cómo había recorrido su camino la revolución liberal era suficiente. Y sin embargo, creo que por el conjunto de debates que se están produciendo en este momento, de los cuales algunos citaré más tarde, la contrarrevolución, las resistencias a la revolución, lo que no es revolución, es decir, el hueco que queda una vez definida la revolución, el resto. Es decir, todas aquellas gentes que en su día a día no pensaron que su futuro estaba subidos en el barco de la revolución y eso incluye a mucha gente. Pues yo creo que hoy por hoy la contrarrevolución forma parte de la explicación. Ya no es el antagonista del liberalismo simplemente, es el momento incluso de plantearse, y se puede hacer la cuestión del inmovilismo o del dinamismo de aquellos que no decidieron subirse a la barca de la revolución, el tiempo de las modernidades alternativas, de los antimodernos, o de todas esas fórmulas, digamos, laterales a la revolución. Es el tiempo de pensar en la pluralidad de opciones, en la versatilidad, en la capacidad de adaptación que tuvo la contrarrevolución y al mismo tiempo mostrando todas estas facetas, esta riqueza política en la que a veces no nos habíamos fijado, también lo que estamos es redimensionando el liberalismo, es decir, también le damos una verdadera importancia. Y con frecuencia los discursos centrados solos en el liberalismo daban la impresión, no digo que fuera la voluntad de quienes lo defendían, pero que la historia del liberalismo es la de un paseo triunfal de cara a la contemporaneidad y en realidad no lo fue. No lo fue, lo cual pone en valor los verdaderos obstáculos que el liberalismo en cada uno de los casos tuvo que ir salvando. Bueno, en tercer lugar yo querría también señalar que algo que se ha cambiado sustancialmente es la dimensión internacional de los fenómenos que estamos estudiando. Empezábamos muy cercanos con visiones del hispánisis diferente, es decir, que nos bastaba con saber que el carnismo no se parecía a nada de lo que tenía lugar en otros lugares, de lo que sucedía. Y eso era suficiente, ya bastantes problemas teníamos para tratar de explicar nuestras parcelas. Es decir, yo creo que conocíamos las geografías, es decir, Juan dibujaba en su tesina, porque era una tesina, aunque parecía una tesis, pero solo era su tesina, dibujaba sus riberas, sus montañas, yo también hacía mis mapas, necesitábamos una geografía que siempre era muy parcial y encima muy difícil de defender. Y sin embargo ahora cogemos e introducimos el escenario europeo. Necesitamos saber, primero hemos descubierto que no eran excepciones, es decir, que esos comportamientos reactivos habían tenido lugar en todos aquellos lugares donde la revolución había sido importante. Entonces para eso era importante entender la revolución porque se trataba de patrones de resistencia que luego cada uno tenía sus particularidades, pero en general. Y luego hemos ido descubriendo la circulación de los personajes, la circulación de las ideas, la circulación de las estrategias. La intervención de Alessandre hoy ha puesto de manifiesto que los territorios pueden tener una voluntad política articulada sobre el territorio y que no siempre coincida con la voluntad de los poderes centrales. Es decir, que el territorio tiene también personalidad y que a veces se revela contra los designios de las autoridades que les atribuyen unos papeles que no siempre les acomodan a sus intereses o a sus posibilidades. En el fondo la contrarrevolución también es un estudio de las posibilidades, es decir, de que es posible cuando existe un fenómeno que avanza y que arrolla muchas veces como es la revolución. También Mauricio ha hecho mucho hincapié y yo creo que es una cuestión relevante sobre la cuestión territorial y la capacidad de recomponer políticamente los espacios. Es decir, de una coyuntura de estabilidad es difícil replantear las relaciones político-espaciales, pero de una gran crisis como la que vive la Europa de finales del XVIII a principios del XIX, es como una gran oportunidad para repensar los vínculos que unen a los ciudadanos, a los individuos, a los territorios y cómo imaginar una posibilidad de futuro compartido. En cuarto lugar, yo querría hablar también de esa misma crisis territorial. Yo pienso que sí que se ha planteado aquí en diversas intervenciones la importancia que la guerra tiene en todo lo que estamos hablando. Es decir, no estamos hablando de política de la paz, que plantea unas reglas. Estamos hablando casi siempre, desde finales del XVIII hasta finales casi del XIX, estamos hablando de gentes que a lo largo de su vida, en sus biografías, incorporan una, dos, más guerras. Es decir, las armas, la guerra, los elementos de crisis. Entonces, siempre, muchas veces, se está jugando políticamente en situaciones de excepcionalidad. Es decir, son momentos también donde la historia se acelera, donde las cosas suceden muy deprisa y que, por lo tanto, las posibilidades se abren. Por lo tanto, el escenario de crisis es importante tenerlo también en cuenta. En quinto lugar, yo querría señalar el tema de la Iglesia. Se ha tratado ahora mismo, se ha tratado especialmente en la intervención de Javier Ramón, solamente recordar las enormes dimensiones que tiene siempre la capacidad de influir de la Iglesia. Enormes posibilidades por su presencia absoluta en la sociedad europea, pero Javier se ha encargado de recordarnos que todas esas enormes posibilidades se multiplican también en escenarios en recomposición, en el caso americano. Y, por lo tanto, digamos que teniendo en cuenta la acción institucional de la Iglesia en muchos de los escenarios estos de crisis, yo me planteaba la cuestión que ya le había propuesto antes a Javi en el turno de preguntas, la cuestión de reinsertar, es decir, de invertir el orden de la perspectiva. Es decir, vemos la institución, vemos sus estrategias y vemos su proyección sobre la sociedad. Ahora casi sería interesante dar la vuelta, situarse abajo y mirar hacia arriba, que llega a cada uno de esas políticas que terminan por generar espacios, de una cierta homogeneidad o por lo menos de construir cúpulas sobre las que un montón de gente desarrolla sus vidas. En el caso de Carmine, prácticamente cabría la misma reflexión, pero desde el punto de vista del ejército. También una institución que tiene una enorme capacidad de influir, que tiene un protagonismo político indudable en la mayor parte de los casos y también, y valga la expresión, una capacidad de disciplinar políticamente a sus seguidores. Es decir, que en realidad el ejército, en el caso español es evidente, es uno de los vehículos de adoctrinamiento y de homogeneización de las opiniones políticas más eficaces que existen. Entonces, también estas instituciones terminan siendo determinantes para entender tanto que cuando estamos hablando de revolución, en el caso español, el ejército será un vehículo muy importante para las revoluciones desde el 20, son características y cuando descendemos sobre los relatos, nos damos cuenta todavía más que muchas veces la retórica popular es solo una manera de encubrir que la iniciativa de casi todas las acciones ha estado de mano del ejército, unidades formadas, unidades estructuradas que han tomado la decisión de oponerse al gobierno. Bueno, y la cuestión también que hemos hablado, que yo creo que está en el ambiente, que está en ese coloquio, en esos coloquios que se van a organizar ahora de los que ha dicho Fátima sobre las clases populares, es decir, yo creo que se está reintroduciendo también el tema de las clases populares, no del pueblo, no de la unidad, sino de la pluralidad. Yo creo que ese es un debate que va a dar muchos resultados en el próximo tiempo, es decir, ya no los grandes, digamos, la entronización del pueblo, pero sí el protagonismo de las clases populares, con su pluralidad y sus diferentes vías de participación. Cabía preguntarse sobre esta cuestión de la participación popular, su relación con las élites, lo hemos hablado, también su capacidad de integrarse en unidades muy de la época, cómo son las naciones, naciones nuevas o naciones de tradición. Incluso preguntarse cuál es la clave de participación popular en estos procesos, como los revolucionarios, que a todas luces no son democráticas, y si no son protagonistas las clases populares a la hora de definir sus propias estrategias, qué es lo que esperan de su participación en estos movimientos. Tal vez debamos preguntarnos por qué, lo que es evidente es la participación, pero tampoco son sus patrones políticos los que se llevan a cabo. Entonces, ¿qué se entiende por política desde esas propias clases populares? Antes lo ha comentado Fátima, es decir, es un proceso de politización muy profundo, que se está extendiendo, pero ¿qué esperan? Están de acuerdo con los discursos construidos en otro lugar, los corean, los vocean, incluso, pero son los suyos o incorporan esos movimientos porque tienen unas expectativas depositadas en ellos. Por otro lado, el tema de María de Sánchez, el tema de la cultura política, de la contrarrevolución, tengo unas notas tomadas por si te sirven, pantanoso terreno y al mismo tiempo apasionante, el de las culturas políticas y más atribuido al tema de la contrarrevolución. Sí, ideologías, teoría, élites, eso está bien, élites cercanas al poder que emiten sus visiones intelectualizadas de la política, pero a mí me interesa, si me interesa por algo el tema del concepto de las culturas políticas, es porque es una puerta a otra idea que es la de la cosmovisión. Es decir, que en el fondo son, todos los actores políticos toman decisiones en relación a su concepción del mundo, a su sensibilidad, a sus experiencias, a sus influencias y eso se parece bastante, esa cosmovisión se parece bastante a lo que entendemos como una cultura política. Si estamos hablando de eso, cuando hablamos de culturas políticas, yo creo que es un camino que podemos seguir. Pero si estrechamos el concepto y lo convertimos en una ideología, pues para eso no hacía falta el tránsito de un sitio a otro. Y finalmente, en mi numeración de temas, había puesto un octavo que era el de las biografías. Las biografías, para subrayar lo interesante que ha sido la aportación de Andrés, que nos parece que son fundamentales porque insertan la pluralidad. No creo que nadie practiquemos ya con conciencia la biografía por un placer de lo individual. Estamos, ni siquiera tenemos la tentación biográfica de obtener líneas limpias de trayectorias impecables, digamos, casi propias de santos, de santos seculares, ¿no? Que generalmente suelen ser ejercicios de coherencia retrospectiva que confirman sobre todo el anacronismo de la interpretación, ¿no? Las biografías proporcionan la dosis de temporalidad, creo yo, y coyuntura, coyuntura vital, coyuntura cronológica, que eso no siempre lo incorporamos. ¿Qué edad tenían los protagonistas de los que estamos hablando? ¿Cuándo hizo lo que decimos que hizo? ¿Cuándo tenía 20 años o cuando tenía 40? ¿Cuándo tenía 60? Cronologías vitales. Debemos pensar quiénes son los protagonistas y sus... Y cronologías y también las coyunturas cronológicas en las que desarrollan. Necesaria siempre para comprender la provisionalidad de casi todo, ¿no? Mucho más si estas son biografías hechas a un ritmo incierto como el de las revoluciones, ¿no? En la historia hay otro tipo de gentes que no son estrictamente los coherentes, ¿no? Están los idealistas, hay gentes que son volubles, hay gente que son incongruentes, contradictorias, incluso hay traidores, gente que no solo... Que son responsables de hacer lo que hacen. Es decir, podemos pensar que hay muchas cosas que se hacen sin responsabilidad y otras que se hacen responsablemente. Bueno, introducir ese factor de incertidumbre. Y simplemente, a título de conclusión, había tres líneas que yo pienso que todavía no las hemos abordado con suficiente entidad. Y las voy a dejar ahí apuntadas como para ponernos deberes para un próximo coloquio, ¿no? La primera de ellas es la de las mecánicas. La mecánica de la revolución y la mecánica de la contrarrevolución. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se difunden los modelos? ¿Los modelos liberales o los modelos contrarrevolucionarios? ¿Cómo atraviesan las fronteras los modelos? ¿Cómo se extienden socialmente? ¿Entienden los movimientos en los que participan todos los integrantes de la misma forma? ¿Todos ellos se han sumado por afinidad ideológica? ¿O existe un grupo impulsor de los proyectos y otros que se suman con ánimos de hacerlos valer a sus intereses? ¿Justificaría esto la volatilidad política de algunos actores? ¿O simplemente la volatilidad política es consecuencia del momento político que se está viviendo? Un momento político incipiente, con muchas transiciones abiertas y que es característico de la época que nos hemos dado a estudiar, ¿no? En segundo lugar, y creo que ha sido evidente, creo que alguien lo ha nombrado, América. América no nos encaja bien en las explicaciones. Sabemos que está, sabemos que es muy importante, pero seguimos mirando a Europa. No creo que nuestros amigos americanos lo hagan mucho mejor. Es decir, ellos miran América y se olvidan también de Europa. Con lo cual, tenemos ahí un serio problema para encajar las interpretaciones. Creo que hay que prestar más atención a América. Y finalmente, aunque estaba implícito en muchas de las cosas que os he dicho, la necesidad de valorar el peso de las coyunturas. Es decir, todos somos hijos de nuestra educación, nos hemos educado en las estructuras, nos hemos educado en la valoración de las seguridades que nos proporcionaban esas estructuras, pero no siempre los procesos revolucionarios y los contrarrevolucionarios fueron el resultado de proyectos políticos formulados de antemano. Las coyunturas actuaron y actuaron de muchas maneras. De un lado, a veces, marcando las características del proyecto triunfante. Es decir, el que tenía posibilidad de triunfar en un momento concreto. Y este atrajo a sus filas no solo a los partidarios iniciales, sino a todos los que estaban a favor de introducir cambios. Y por otro lado, pueden ser también aquellos que, esa coyuntura combinando las fichas de un tablero con resultados imprevisibles, dando forma a los procesos políticos que triunfaron en virtud de las circunstancias y que adoptaron una forma azarosa, la forma azarosa de ese mismo momento. Es decir, que hay que introducir, y debemos hacerlo, el componente de improvisación, de azar, de incertidumbre y de oportunidad que comportan todos los procesos de cambio que se enfrentan a estructuras político-sociales preexistentes o por construir. En definitiva, y concluyo, creo que debemos introducir verdaderamente el componente de dialéctica. Esa dialéctica que siempre proclamamos entre revolución y contrarrevolución. Pues tenemos que tomárnoslo en serio. Es decir, tenemos que valorar las coyunturas, las responsabilidades mutuas y los espacios de sombra que en realidad son los que explican la política en todos los tiempos. Muchas gracias.